Tienes unos ojos que me invitan a probarte Piel de duras, mi corazón de chocolate, mamá de manzana Que me invitan al paraíso, en un par de melones porque me sacé lo quiso ¿Por qué te dijiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa pediste? No te he podido olvidar No, 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 no Eres un tesoro, escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Pítame como sirena en la pala Pisar mi pimienta, mi niña animada ¿Por qué te dijiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me oíste? Y no te he podido olvidar No, 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 no Llévame Llévame a la luna Y llévame Como sufrir Me gusta vivir Me gusta soñar Y puedo ver si no he nacido pa' gozar Tu boca es mi santo amor Me ha revuerto Y mi pasaporte Me ha subido al cielo ¿Por qué te dijiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? No te he podido olvidar No, 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 no Llévame 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 a la luna Para arriba Llévame Como tu luna Llévame Llévame La luna Para arriba Llévame Como tu luna Llévame 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 A la luna Para arriba Llévame Llévame Como tu luna Llévame Lévame Llévame Llévame A la luna Para arriba Llévame Como tu luna Gracias.